¡Hola a todos mis amigos de INFORMASAN! Tigres y Olimpia se enfrentan este sábado por las semifinales de la CONCACHAMPIONS 2020. Dale like al video si crees que Tigres ganará este partido y comenta si crees que Olimpia ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo en tu país. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. El conjunto dirigido por Ricardo Ferretti llegó a esta instancia luego de superar a New York City FC en una serie de ida y vuelta que terminó con un resultado global de 5 a 0. El francés André-Pierre Guignac es la mayor figura y amenaza de Tigres. Suma 3 goles en la CONCACHAMPIONS 2020 incluyendo un tanto en la victoria 4 a 0 ante el New York City en el partido de vuelta de los cuartos de final. Además, el atacante colombiano Luis Quiñones está demostrando su mejor versión, ya que hizo 3 asistencias contra los neoyorquinos. El conjunto mexicano sueña con su primera CONCACHAMPIONS tras 3 finales perdidas. En la Olimpia por su parte consiguió el boleto a las semifinales gracias al gol de visitante en el empate 2 a 2 con el Montreal Impact. Y ahora tendrá que hacer casi un partido perfecto para superar a los felinos. El entrenador Pedro Troglio cuenta con varias armas, como los delanteros Henry Bengston y Justin Arboleada. Pero sería el trabajo de la defensa que tendría que estar a la altura ante un Tigres que viene marcando muchos goles. El pronóstico para este partido es un 3 a 1 a favor de Tigres. Dime en los comentarios quién crees que gana del partido y quién piensas que marcará a Cole. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Sports 2 y por tu DN en Estados Unidos. El Tigres vs Olimpia lo podrás disfrutar el sábado 19 de diciembre a las 7 pm. Tigres avanza a semifinales de la CONCACHAMPIONS caminando con un guiñaga inspirado. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La MLS ya superó la Liga MX. Golazo de tacón de Leo Fernández. ¡Maldito siempre va un paso adelante de VI! Olimpia eliminando equipos de la MLS. ¡Ah, pero Montagua viene humillado! La diferencia de nivel es evidente. Bien, acabaré con esta fasa... Ven, hay un lugar para ti aquí en la banca. Es tu destino, Destiny. No te vayas a ilusionar con un título internacional. ¡No! ¡Nos vemos en el mundial de clubes! Un hombre no puede escapar de su destino. La toca cualquier jugador pelón en Tigres. ¡Orbañanos! ¡Ya la tiene el Chaka! ¡No manches! ¿Cómo van a ser las mismas? ¡No manches! Olimpia después de ver la goleada de Tigres a New York City, su rival en las semifinales. Hoy sí nos morimos, hoy sí. Hoy sí nos morimos, hoy sí. Hoy ver... ¿Eras Panka en tu equipo anterior? No... ¿Te gustaría? ¿Qué clase de sitio es ésta? Quinyac pensando cómo le va a hacer para ganarle al Olimpia. ¡Qué difícil es! ¿Cuándo va saliendo de Zew? ¿Una semana después en Nuevo León? Sí, un gran cambio ¡Pelea de títulos internacionales! ¡Oh, cierto! ¡No tienes! ¡Só caliente, chiquibster! ¡Carlos González después de su presentación en Tigres! A veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí Tigres esperando limpien semifinales Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video Mándalas a Twitter con el ¡Nos vemos el próximo video! ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.